Bienvenidos agentes, soy Josemí y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Ana. Y es que la comunidad está pidiendo unos cambios para este personaje y lo voy a explicar aquí, porque en un juego de Blizzard ha habido un cambio. En una pasiva se le ha añadido una nueva habilidad a Ana y podría estar interesante en Overwatch. Y antes de seguir con el vídeo, os recuerdo que podéis apoyar el canal en Patreon con un dólar al mes. Así conseguiréis recompensas exclusivas, además de apoyar el canal. Y también podéis hacerlo suscribiéndoos en Twitch, que hago directo todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, hora española. ¡Vamos con el vídeo! Como os he dicho en el principio del vídeo, vamos a hablar sobre Ana y sobre ese cambio que parece que necesita para estar un poquito más metido en el meta y un poquito más metido en el competitivo. Esto es algo que no nace de mí, esto es un cambio que está pidiendo la comunidad, que se ha podido leer en foros, que se ha podido leer en Reddit, que se ha podido leer en Twitter, bueno, en diferentes redes sociales y que diferentes jugadores profesionales ya han mencionado. Y es que Ana está muy bien, pero necesita algo para que ella pueda aguantar sola en el campo de batalla. No como ahora mismo, que o bien usa la granada para curarse a ella misma, o bien no puede regenerar su propia salud, como por ejemplo si lo hace Zenyatta, como por ejemplo lo hace Mercy, que pueden estar solos, que pueden curarse a sí mismos. Ya sea por los escudos, que por ejemplo tiene Zenyatta o Mercy, por la sanación que tiene Mercy hacia ella misma. Ana no puede, Ana no puede curarse a ella misma, Ana tiene un rifle que la puede curar, pero ella no se dispara ni siquiera a un pie. Ella no se dispara, ella no se hace curación a sí misma, y lo único con lo que puede, digamos, usar algo para curarse es la granada. Y la granada de Ana la puede usar bien cuando está en peligro, está en una situación de peligro, o bien cuando ha recibido daño, está en el punto, está defendiendo, está lejos del equipo enemigo, pero necesita curación y no hay otros healers. ¿Cómo se cura esa Ana? Tiene que gastar una granada que podría dedicar a curar al equipo o a atacar al equipo enemigo, pero se la tiene que usar en ella misma, porque no tiene otra forma de curarse. Esto es algo de lo que se lleva hablando un tiempo, se lleva hablando un tiempo de una cosa, una habilidad o un cambio para Ana para que pueda curarse. Y resulta que en Heroes of the Storm, en Heroes de la Tormenta, el MOBA de Blizzard, el MOBA Free to Play de Blizzard, que me encanta y a mí personalmente me flipa, siempre que lo juego me lo paso muy bien, y es el único MOBA que he jugado, bueno, he probado el Dota, he probado el LoL, he probado diferentes juegos, y al final al cabo, el que me vicié más ha sido Heroes of the Storm, me cogí a Gazlowe, a Elidan, al carnicero, a ETC, a Murky, era main especialista y también cogí a Elidan y al carnicero, que me los pasaba muy, muy, muy bien. Era, fue uno de mis juegos favoritos, y lo jugué muchísimo antes de que saliese Overwatch, antes de que Overwatch fuese en la beta, y cuando salió Overwatch en su beta cerrada, me vicié a Overwatch y dejé de jugar al Heroes of the Storm. Pues bien, en este juego Heroes of the Storm, donde está Ana, también está Hanzo, también está Tracer, está Genji, está Zarya, espero no dejarme a nadie más, a Junkrat, bien, está Ana, y a Ana le han hecho un cambio, porque se han dado cuenta que tal y como está con las habilidades de Overwatch, no es apta para el gameplay, para el competitivo o el gameplay de Heroes of the Storm. Y le han tenido que dar un cambio, le han tenido que dar una habilidad pasiva, le han tenido que dar un poquito más, y es que ahora tiene una habilidad pasiva en Heroes of the Storm. Y ahora veréis cómo llegó a este punto. En Heroes of the Storm le han dado la habilidad pasiva, en la cual se cura el 50% del daño que haga a enemigos. Cada vez que hace daño a enemigos, ella se cura un 50% del daño que le hace a un héroe. Pues por ejemplo, si hace 10 puntos de daño, ella se regenera 5. Regenera un poquito de su salud, por lo que matar a alguien como una Ana al 100%, le daría la mitad de vida a Ana. Matar a un Roadhog, por poner un ejemplo, acabar con un Roadhog, podría darle el 100% de la vida a Ana. Podría ser como un paquete de curación gigante. En Overwatch, un 50% de la sanación quizás sería demasiado fuerte, demasiado grande. Un 50% es una burrada para lo que es el juego de Overwatch, porque ya digo, si atacas a un Reinhardt, o atacas a un Reinhardt con una Mercy detrás, o a una Arisa con una Mercy, o a alguien que esté curando a esos personajes, o a un Roadhog que se hace auto-heal, Ana tiene sanación infinita. Ana tiene sanación infinita gracias a los enemigos. Que quizás eso sea también hacer una forma de que haya un counter, digamos. Pues si quieres que se quiten el Roadhog, ponte una Ana, porque así la Ana va a estar por encima. Pero estos son cambios que ahora mismo, pues son cosas como... Es una propuesta, ¿no? Yo personalmente pienso que un 50% es demasiado. Y estoy de acuerdo con otros posts que he leído en Reddit, en los que pedían que fuese un 30%. Que fuese entre un 20% y un 30% el daño, la curación que reciba Ana, del daño que hace. En este caso, si hace 10 puntos de daño, recibe 3 de curación. Si hace 10 puntos de daño, 3 de curación. Que es más o menos la habilidad que tiene Reaper. Reaper tiene esa habilidad, Reaper tiene esa habilidad pasiva en la que se cura haciendo daño a todos los enemigos. Entonces tiene en su parte como un sentido... Bueno, en un sentido, podría Ana recibir algo de eso, podría recibir de alguna forma. Porque Reaper por habilidad fantasmal, sí, antes consumía almas. Y en el lore, pues no tiene sentido de que consumiese almas. Tampoco tiene sentido que al disparar a alguien, él se cure. Porque, ¿qué está chupando? ¿Estás chupando sangre a la distancia? O sea, así que tampoco podemos pensar que esto no tiene sentido porque es para puro gameplay. Es para que el juego juegue y funcione bien. Así que, que Ana puede ser un 30% del daño que hace a héroes. O bien, si eso puede hacer que un Roadhog enemigo sea un tanque de sanación enorme, que no sea con el daño que hace, que sea con la sanación que hace su equipo. Cada vez que sana a su equipo, recibe un X% de sanación ella. Para así también hacer que ella cure a sus aliados y la balancee como, por ejemplo, pasa con Moira. Que tiene que usar su daño y a la vez su curación para poder usar ambas habilidades. Tiene que hacer daño para poder curar y no puede gastar toda la curación así a lo loco. Tiene que obligarse a hacer daño. Entonces, una forma también en la que Ana se centra también en curar a los aliados, aunque cuando ella esté en peligro, pero que lo haga. También, si el equipo aliado está a full de vida, está en 100% de vida, por mucha sanación que le dé, no le va, o sea, no puede recibir ella. Porque no está haciendo sanación, está sanando, pero ya no hay heridas que curar. Entonces, como el aliado no ha recibido sanación, ella tampoco se cura. Entonces, sería creo que una forma más balanceada. Y como digo, no un 50%, pero quizá un 25% o un 30% estaría muy, muy, muy bien. Y esto, como digo, es una habilidad pasiva, la del 50% que hace a enemigos. Es una pasiva del Heroes of the Storm. Y ahora mismo, pues, el Heroes of the Storm, que muchas veces confundimos o vemos skins nuevas en Heroes y decimos, oh, ¿esto skin puede estar en Overwatch? No. Oh, Heroes of the Storm está usando personajes o está usando cosas, habilidades, por ejemplo. ¿Van a estar en Overwatch? No. No tienen nada que ver Overwatch y Heroes of the Storm. Es como si estuviésemos hablando de Heroes of the Storm y de League of Legends. De Overwatch y de Paladins. Son equipos de programación, equipos de desarrollo completamente distintos. Uno está muy lejos del otro. Y se ayudan, sí. ¿Hablan entre ellos? Sí. Pero no cogen cambios a propósito. Que hagan una skin para el Heroes of the Storm no quiere decir que sea una skin para Overwatch. Porque, además, los dos tienen diferentes rollos y diferentes formas de hacer sus cosas. Y con esto, pues, quiero dejar claro que que hayan puesto esta habilidad en Heroes of the Storm no quiere decir que esté en Overwatch. Pero es curioso como en Heroes of the Storm Ana necesita esa habilidad pasiva para poder tener curación ella, para poder tener control, para poder soportearse, para poder estar en el mapa en Heroes of the Storm. Pero en Overwatch lo necesita, pero no lo tiene. No sé vosotros qué pensáis si Ana necesita un cambio así. Decídmelo en comentarios. Ana necesita un cambio de este estilo. Ana no lo necesita. Contádmelo abajo. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme abajo en comentarios vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre este cambio, Ana? Muy importante. Que abajo en comentarios lo digáis. Os expreséis. Dejad vuestro like para que YouTube potencie este vídeo y pueda verlo más gente. Compartidlo con vuestros amigos, que me ayuda muchísimo. Y nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!